¡Buenos días y bienvenidos de nuevo a nuestra cocina! Pues hoy es viernes y desde que nuestro hijo es pequeño cogimos la costumbre de hacer pizza todos los viernes Yo hago la pizza de manera artesana, de una manera muy sencilla, muy tonta Yo creo que es casi imposible que salga mal Aquí está todo lo que necesitamos Vamos a hacer dos pizzas, así que unos 300 gramos de harina 160 gramos de agua Levadura de cerveza, la levadura de panadería que podéis encontrar en cualquier parte Sal y aceite de oliva Mezclamos Le damos un par de vueltas Añadimos un chorro generoso de aceite de oliva Que esto le da sabor y elasticidad Y ya con la mano escrupulosamente limpia Por supuesto, siempre que manejes masa, la mano, vamos Tiene que estar brillante Y a ser posible con las uñas cortas Manejar masa con las uñas largas es un jaleo Aquí no importa tanto, pero si estás amasando para hacer pan Te puedes ir rompiendo la masa y no coge tensión nunca Lo ponemos sobre la encimera Y ahora ya simplemente le damos un ligero amasado Para que acabe de coger toda la masa Como veis amasar es muy fácil Aplanar y plegar Ahora esto lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos Para que el agua y el aceite se mezclen bien Y después en el siguiente amasado añadiremos la levadura Bueno, pues hemos dejado reposar esto unos 10 minutos La extendemos un pelín Le añadimos la levadura Con medio sobre va que se mata He visto gente que le mete un sobre entero Esa es una burrada Vuelve a estirar Añado la sal Media cucharadita debería ser suficiente Y ahora Vuelta a amasar Fijaos que la textura ya es bastante diferente Está mucho más suave Si estuviese Notaséis que la masa está demasiado seca Entonces simplemente os mojáis un poco las manos Y seguís amasando hasta que incorpore el agua En principio Esta está bastante razonable Y nada, en 5 minutos le daremos otro amasado Idéntico al que acabamos de ver Y ya tiene que reposar Yo calculo, como ya hace fresco Unas 3 horas Bueno, pues vamos a darle el último amasado Hemos dejado pasar unos 5 o 10 minutos De nuevo notaréis que la textura ha cambiado Ahora casi parece plastilina Y ya está No requiere más Como veis esto se hace con la gorra Lo tapamos Y que repose más o menos unas 3 horas Entonces ya podremos extenderlo 2-3 horas Depende de la temperatura Hoy es un día fresco Podremos extenderlo y preparar nuestras pizzas Bueno, pues ya tenemos la masa más o menos fermentada Lleva 2 horas y media de fermentación Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar Nos vamos a hacer una pizza de verduras y pepperoni Lo primero que vamos a hacer es enharinar un poco El papel de horno que hemos extendido aquí Y vamos con la masa Hace frío, así que ha subido poco Más o menos un 50% del volumen Pero es suficiente para lo que necesitamos Voy a coger la mitad Porque vamos a hacer dos pizzas Primero las tendemos a mano Para darle una forma más o menos redondeada Y luego ya tiramos de rodillo Y si no lo encontramos Tiramos de una botella Directamente Aquí lo importante es improvisar Con lo que tengamos a mano Como veis esta masa se estira muy bien Si os gustan más elásticas Pues conviene entonces añadir un poquito menos de agua Cambiar la proporción del aceite Pero en general Con las proporciones que os he dicho Esto va bastante bien Podríamos hacer la chorradita esa De lanzarlo por los aires Yo sé hacerlo Pero lo que no sé es para qué sirve Me enseñó un amigo Pero él tampoco fue capaz de decirme Qué utilidad tenía eso Aparte de plantar la masa en el techo Lógicamente Espectáculo Pues sí, probablemente sea espectáculo Yo recuerdo que los del Pizza King Eran auténticos maestros haciendo eso Bueno, pues más o menos Ya la tenemos estirada Vamos a la fase de relleno Pues ya tenemos lista nuestra pizza Preparada para meter al horno Únicamente me falta Darle una pizquita de aceite por los lados Es una manía personal Como veis no he puesto mucha mozarella En esta casa tenemos Dos escuelas de pensamiento al respecto Yo opino que demasiado queso Hace que la pizza solo sepa queso Y nuestra hija opina que cuál es el problema Según ella, nunca hay suficiente queso Para gustos, los colores Horno a 170 grados Y para meterlo Yo utilizo Un simple mantel de estos de plástico rígido Y ya está En 5 minutos Le giraré un poquito Le daré la vuelta Para que no se tueste solo por un lado Y más o menos entre 10-12 minutos Dependiendo de vuestro horno Debería estar listo Vamos a darle la vuelta Para que no se nos abrase solo por un lado No os preocupéis El papel de horno no suele quemar Como veis ya está subiendo la masa Burbujeando alegremente Y así quedará cruji por todas partes Y en otros 5 minutos Le damos otra vuelta Y ya vemos lo que le faltará Ya os digo que una pizza suele estar entre 10 y 15 minutos Bueno, pues vamos a proceder a la extracción En la otra vuelta Le he quitado el papel Para aprovecharlo un par de veces Y Aquí la tenemos Nuestra comida de hoy está lista Variaciones Si la queréis solo de verduras Yo recomiendo usar las verduras a la brasa que tienen en la sirena Que quedan estupendas Y luego ya el resto de ingredientes a vuestro gusto Orégano, pimienta, lo básico Y a disfrutarlo Bon apetit